¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video ¡Suscríbete al canal! Me gustó mucho, un lugar muy acogedor, lindo, con un encanto italiano y la comida deliciosa Probamos a Poro Ichibak, un restaurante japonés en el downtown y realmente no nos decepciona 100% recomendado Está bueno Está bueno Todo como en la sopa cuando le da grito Estos son rumpias que hay en Venezuela Y el kukukiaki Y el kukukiaki Nunca me lo he intentado Lo traen muchísimo Y traen ensaladita Titi, ¿qué pasó? Apenas las temperaturas comienzan a subir y el invierno se va, empiezan a salir los mapaches a hacer de las suyas Estaba humeando y Lili casi se lo come, estaba cagado Le di una corretia Ahora está nervioso, no se ha morido Ya está limpiado La mesita y esa La mesita y esa La mesita y esa Tiene que hacer calosito hay que sacar el set del patio y preparar todo para el verano Miren que bonitas las flores Miren que bonitas las flores Nos dieron ganas de comer empanadas venezolanas Así que lo intenté Y van a ver el resultado Aquí en Sopre recientemente abrieron un nuevo restaurante De brunch y también pastelería Fuimos a probar sus postres y croissants Porque somos amantes de los croissants Para técnico por el supermercado Y después de hacer la compra se me antojó limpiar la nevera, vaciarla y sacar todo lo que estaba viejo, vencido, etc. Entonces este es un recordatorio Para que limpies tu de veras Me toca baño hija Tú está suciasísima Vamos Ven 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 que hay que premiarte para haber sido una buena niña Sit Buena chica Toma Ese niña tan bonito ¿Quieres otro? Caminando a Lili Este fin de semana es fin de semana largo aquí Lo que es super nice La mayoría de los días feriados son los lunes Entonces, por lo menos en mi empresa Cuando cae el lunes nos van a salir temprano los viernes Para que tengamos el fin de semana completo Así larguito, sabroso Entonces hoy salí un poco más temprano Y ando caminando a Lili José está trabajando Le tengo que trabajar Entonces se jodió Vamos Lili Esta peluca Miren como las hojitas se han puesto verdecitas A los árboles que les salen florecitas Ya les están saliendo Es bello Ya son amigues Miren, por todas partes ya están saliendo los Dandelions Que son estas amarillitas Que los canadienses Se quejan de tenerlas Porque son flores silvestres Y no les gustan, no les gustan las flores silvestres Pero a mi me encantan Y esas amarillas son las que se ponen blancas Como de pelucitas Que le dicen flor de león Yo creo Que uno las sopla Para que lo tengan de edad No se si se los había dicho en otro video Y yo señores ya Nosotros pusimos nuestro patio set Como pueden ver Estamos listos para el verano Y como el clima está delicioso Hay que aprovechar Para hacer actividades al aire libre Y nosotras escogimos jugar tenis Marquía Como está en el comor Importante Vos días Es increíble Más en dinero Valencia Fade Más en dinero Será 17 Vos días Gracias por ver el video.